un saludo a todos les habla el padre fernando cárdenas desde aquí desde el foyer de charité de paipa algo que quisiera hablar y profundizar un poco en la medida en que lo permita el tiempo y sin también a querer abarcarlo todo quisiera hablar con ustedes queridos oyentes de radio maría sobre algo que como que ha venido difundiéndose y popularizándose y a lo cual algunas personas como que han venido acudiendo con con más frecuencia y espero que la sociedad colombiana pues no nos acostumbremos a este tipo de cosas me refiero a rituales de brujería hechicería rituales que vuelvo y digo como que han incrementado su práctica o por lo menos su difusión en ya sea en la prensa escrita en las redes sociales en en imágenes y esto tiene unas consecuencias que me parece a mí es necesario conocer alertar y tomar medidas sobre este tipo de comportamientos y de de conductas que claramente ofenden a nuestro señor porque son contra el primer mandamiento amarás a dios con toda tu fuerza y sólo a él adorarás esto es algo que se ha ido como popularizando se ha ido incrementando y es necesario que nos demos cuenta que caigamos en en cuenta que seamos conscientes de la gravedad de estos hechos no no son hechos neutrales no son hechos que no no tengan a algún tipo de influencia no todo lo contrario y y de hecho existe un principio que es válido recordar es que no hay nada neutral en nuestra vida todo tiene consecuencias y más cuando se hacen una serie de rituales como los que hemos venido viendo a lo largo de estos últimos años que repito se han como masificado y como que se han publicitado de una mayor manera que por lo menos no recuerdo haber visto esto en años anteriores hemos visto como para diferentes actos se han traído santeros de cuba hemos visto como en diferentes actividades públicas por medio de figuras públicas se realizan prácticas que ofenden a dios el padre gabriel amort en un libro que se llama más fuertes que el mal el demonio reconocerlo vencerlo evitarlo del padre gabriel amort que recordemos era el exorcista del del vaticano y él y él trata en este libro un un capítulo dedicado al ocultismo al espiritismo y a la magia él dice que en italia no conozco de dónde ha sacado este este dato el padre gabriel amor sin embargo pues es una persona seria y es una persona que no hay motivo para cuestionar en las informaciones que él da teniendo en cuenta la experiencia que él ha tenido en este tipo de actividades en su actividad como exorcista él menciona que en italia hay 12 millones de personas que han tenido algún contacto con magos y cartománticos es decir los que leen las cartas o que los frecuentan asiduamente 12 millones de personas y continúa el padre gabriel amort una cifra muy elevada que va a la par con la cada vez menor afluencia a la misa dominical interesante este dato que él que él menciona la verdad yo no había caído en cuenta de esta relación entre la mayor participación a este tipo de rituales ocultismos magia negra lectura de cartas y la disminución a la a la misa dominical hay estudios interesantes que en los que personalmente también creo que han que han mostrado la incidencia o la relación entre el número de abortos y las y la violencia el índice de violencia en un país determinado a medida en que crecen los abortos crece también en una manera casi que directamente proporcional la violencia en el país que haya aprobado el el aborto y esto es algo repito que se han hecho estudios sobre este particular ahora el padre gabriel amor habla si en el caso del aborto y de la violencia hay una relación directamente proporcional en el caso de la de la asistencia a ocultismo espiritismo brujería hay una relación inversamente proporcional con la participación en la santa misa dominical es decir entre más personas acudan a este tipo de rituales esotéricos brujería hay se disminuye la participación en la misa dominical a la a los sacramentos y a las celebraciones de las grandes fiestas y esto es esto tiene una incidencia muy grande y muy importante hay un escritor australiano matthew kelly que recomiendo sus libros sus libros son muy buenos matthew kelly él ha escrito libros como redescubrir el catolicismo redescubrir la persona de jesús redescubrir los santos y él menciona que uno se convierte en aquello que celebra y la y la iglesia nuestra fe católica vive celebrando es el triunfo de la vida pero entonces si si no se participa de esta celebración entonces que estamos celebrando a quién estamos celebrando y cómo estamos celebrando es interesante por ejemplo en países como en méxico donde se entre mil comillas se celebra lo que allá se conoce como la santa muerte que es una diabólica muerte es una devoción unida al tráfico de drogas y a la violencia donde dejamos de celebrar la vida pues entonces celebramos es la muerte y esto si no celebramos la resurrección de nuestro señor jesucristo el domingo el día en que cristo ha resucitado entonces que estamos celebrando y este autor menciona que nos convertimos en aquello que celebramos y continúa el padre gabriel amor retomo la idea cuando se habla de signos zodiacales se dice con frecuencia que se trata de un simple pasatiempo se les vende o se les presenta como un juego como algo insignificante como algo que no tiene importancia por ejemplo la famosa tabla de la guija se le vende como un juego y vaya uno a saber yo conozco un caso de en méxico también donde en como hagan de cuenta como en una cuadra se comenzaron a suicidar los jóvenes uno tras otro tras otro tras otro tras otro el párroco fue y luego compartió esto y se encontraron en uno de los armarios de uno de estos jóvenes que lastimosamente se había quitado la vida una colección de tablas guija y esto es el sello del demonio la mentira es el príncipe de la mentira se vende la nueva era se vende como algo para un mejor bienestar para una mejor salud para lograr una mayor espiritualidad se vende la guija como un juego se vende o se presenta el consultar el horóscopo como algo que no tiene ninguna ninguna incidencia no tiene ninguna importancia pero hay muchas personas que creen realmente en las tendencias dictadas por las estrellas esto y se promociona y se divulga y se masifica en diferentes medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y hay gente que cree en eso hay gente que cree en lo que le digan las estrellas la famosa pregunta de qué signo eres y esto son diálogos que hoy día se dan yo escuché en algún momento un diálogo entre un joven y entre dos jóvenes un hombre y una mujer que no sé si estaban conociendo que no sé eso fue en un aeropuerto que escuché donde el varón le preguntaba a la mujer tú qué signo eres y ella le decía ahí el signo y él le respondió no, no podemos tener nada porque somos signos que no se dan dejaron de conocerse dejaron de tener la oportunidad de mirar que si realmente se amaban y se dejaron de conocerse porque un signo y el otro signo no son compatibles es muy frecuente esa pregunta hoy día qué signo eres la televisión es manipuladora y se justifica diciendo que se trata y la radio aquí hay que decir en una ocasión en una noche iba tratando de sintonizar las emisoras no me entraba Radio María no encontraba el dial de Radio María allá en el lugar donde yo estaba y tratando de sintonizar puros brujos puros brujos todo el espacio se le da a estos que promueven estas prácticas esotéricas y el padre Gabriel Amor se pregunta cómo considerarlo un mero pasatiempo si los que ilustran los horóscopos además de obtener grandes ganancias se apresuran a decirnos detalladamente todas las cosas que nos sucederán en el día en la semana en el mes y hasta en el año comenzando por las vivencias personales más íntimas oye eso yo no lo considero un pasatiempo no es un juego si me vas a decir lo que me va a pasar cómo me va a pasar cuándo me va a pasar dónde me va a pasar con quién me va a pasar pues no es un juego miren ustedes ya desde el comienzo se cae la mentira se cae se cae lo que nos presentan intimidades y sentimientos son las cosas que toda persona toma más en serio en lo que se refiere a uno mismo y a los demás el que piense incidir sobre ellos sea que lo haga por juego o porque está convencido de saber hacerlo en todo caso es un engañador los a menudo los responsables de los diarios y de las transmisiones en que se presentan los horóscopos dan la sensación de haber caído en la superstición sosteniendo que se proponen estas cosas para dar un poco de esperanza a la gente que está atravesando dificultades en la vida pero la esperanza cuando se funda en la nada es solamente un engaño y si fundamos la esperanza en un engaño el vacío tan grande que va a haber en las almas y a qué va a llevar ese vacío porque todas estas prácticas estos ídolos estos rituales estas prácticas desorientan apartan alejan de la verdadera razón de la felicidad que está en Jesucristo no me digan no me digan después de ver las caras de algunas personas que han hecho este tipo de prácticas no me digan que esas caras muestran paz no me digan que esas caras muestran alegría en cambio qué alegría hay y eso yo creo que se puede constatar el que quiera hacerlo qué alegría y qué paz hay cuando uno sale de un confesionario qué paz la que llega qué esperanza la que se nos da qué motivación la que encuentra nuestro corazón nuestra vida para un volver a comenzar para un volver a iniciarlo para un volver a tratarlo a hacer con la gracia de Dios estos son cosas que hay que mirar y hay que saber observar hay que saber observar porque se nos presentan como no algo inofensivo algo que no tiene ninguna ninguna incidencia pero sí tiene incidencia porque se nos venden falsas esperanzas se nos vende algo que no viene a darle respuesta al corazón del hombre se nos vende algo que además de humo es un humo nocivo que va a envenenar el pulmón cuando uno lo respira lo envenena y así como cuando uno entra si uno entra a un salón lleno de de personas que están fumando pues uno inhala ese humo y el pulmón se contamina es lo que se llaman los fumadores pasivos que no no fuman directamente el cigarrillo pero reciben la influencia del que del que está fumando el cigarrillo bueno pues así en el campo espiritual en el campo espiritual uno si se realizan estos estas prácticas que llevan al engaño que llevan a un vacío a una desesperanza entonces se contamina el el pulmón y me hago un fumador pasivo todos estos ídolos lectura de la carta horóscopo zodíaco rituales el que sea todos son ídolos son el fruto de la convicción de poder prescindir de dios en la en la tentación del génesis allá seréis como dioses no necesitas a dios dios sobra tú eres dios tú haz lo que tú haz lo que tú quieras de hecho uno de los sacerdotes satánicos melini merilyn manson él dice que el espíritu del satanismo no es pintarse de negro no es ponerse el tatuaje 666 él dice el espíritu del satanismo es hacer lo que uno quiera prescindir de dios prescindir de su ley prescindir de lo que él ha establecido yo hago lo que yo quiera como como yo lo quiera ya no se quiere creer en el mundo invisible como nos es manifestado por la divina revelación ya eso hablar hablar del demonio hoy día que que estas prácticas tienen una influencia diabólica hoy día en este en este mundo de las redes sociales en este mundo de los teléfonos inteligentes en este mundo el 4G 5G 6G 8G hoy día un padre hablando del del demonio por favor no se no se ya no se cree en esto y no se cree en dios no se cree en los ángeles no se cree en los demonios no se cree en el paraíso no se cree en la vida eterna y tampoco se cree en la posibilidad seria concreta de la condenación eterna eso que antiguamente se llamaban los novísimos cielo purgatorio infierno ya no todo el mundo se salva pero si lo que lo que yo hago es bueno pero y para quien pues para mí no pero es que soy libre y bueno y eres libre y la libertad te da derecho a hacer lo que quieras pues claro porque soy libre no Juan Pablo segundo la libertad es para amar cuando no te lleve a ti el acto libre que realizas a amar eso es un abuso de la libertad ya no se cree en la inmortalidad del alma y y vemos cosas muy tristes muy dolorosas con los con los niños abortados tratados y Dios mío que que Dios me perdone pero o que Dios nos perdone pero es así esos niños tratados peor que perros peor que perros duele el alma duele el alma pero ya no se cree en la inmortalidad del alma no se cree en el juicio en el juicio y Chesterton ese pensador inglés con su fineza su agudeza de pensamiento decía el que no cree en Dios eso termina creyendo en cualquier cosa en cualquier cosa el que cree el que cree en papá noel termina creyendo en cualquier cosa árboles de navidad con figuras de plaza sésamo terminamos creyendo ahí en cualquier cosa en cualquier cosa y entonces no creemos en esto no creemos en Dios no creemos en los ángeles no creemos en el juicio no creemos en nada de eso pero entonces volvemos a Chesterton cuando se quita lo sobrenatural no queda lo natural queda lo antinatural y entonces el hombre cae en una serie de supersticiones en una serie de de fuerzas identidades cósmicas aquí cerca en Villa de Leiva hay gente que se reúne que a oír los duendes y me han contado porque pues nunca he ido y nunca iré con la gracia de Dios pero me han contado que y perdón la expresión que se echan en el pasto que a escuchar duendes no se cree en el juicio final pero se cree en duendecitos que nadie ha visto y que y que le hablan a uno y que le hablan a uno seres fantásticos que actúan misteriosamente por fuera del plano normal de la sensibilidad y que es posible acercarse a esos seres fantásticos y comprenderlos a través de las enseñanzas ocultistas espiritistas famosos gurús expertos en pseudociencias de toda clase vaya uno a tomar el curso para escuchar los duendes en Villa de Leiva porque eso no es cualquiera no eso tiene que ser en un lugar especial de una manera especial y el curso vale tanto y dura tanto eso no es de un día porque se acaba se acaba la plata rápido no eso es eso es y y y los instrumentos para comunicarse con los duendes no eso uno no se comunica así directamente no eso se necesita unos instrumentos especiales que se consiguen solamente en unos lugares especiales personas que a través de estas fuerzas pueden leer el pensamiento y el futuro materializar objetos y esto los hay los hay famoso este brujo hechicero poseso Sai Baba que que murió pero él materializaba objetos que se puede influir sobre la naturaleza y también positiva y negativamente sobre otras personas gente que tiene la capacidad de entrar en contacto directo con los espíritus con los muertos y hasta con los extraterrestres así es que en vez de dirigirse al sacerdote sacerdote pues hablando de ángeles y de Dios y de resurrección y de inmortalidad del alma eso pues no entonces en lugar de yo irme a donde el sacerdote pues me voy donde el brujo y entonces miren miren el mensaje es que miren el mensaje el sacerdote sobra y entonces pues hay que eliminar al sacerdote porque el sacerdote es un estorbo es un estorbo ¿por qué? porque habla de cosas inútiles pero el brujo el brujo ese sí hay que apoyarlo y hay que darle todo el espacio toda la publicidad toda la divulgación ¿por qué? porque habla cosas que sí me sirven miren miren ustedes saquen sus conclusiones si no se cree en Dios si no se cree en la inmortalidad del alma si no se cree en los sacramentos porque pues para qué si no hay un alma que alimentar si no hay Dios si no hay nada si no hay diablo entonces para qué el sacerdote entonces para qué la iglesia pero si hay brujos que me vienen a dar respuestas a mí entonces pues a esos yo los tengo que apoyar de ahí se derivan muchas cosas me parece a mí me parece a mí que se sacan conclusiones que hay que ver que hay que ver y hay que tomar en serio en vez de la práctica de los sacramentos y de la oración se ejecutan extraños ritos es lo que estamos viendo y lo que hemos venido viendo se pronuncian fórmulas desconocidas se habla con los espíritus para qué la oración usted haga usted haga la tabla guija y ahí le responde sí o no y y y quién me responde quién me responde y aprecio de qué me responde en vez de poner la propia esperanza en la inmortalidad del alma en la resurrección y en el retorno de cristo se observa el cielo en espera de la visión de los ovnis de la llegada de los extraterrestres de misteriosas entidades que llegarán a salvar al mundo se creen mitologías milenarias que no pueden hacer nada sino llevar a la desesperación en vez de encomendar la propia protección al crucificado a la santísima virgen a los santos al ángel de la guarda san miguel arcángel se adornan de amuletos la vez pasada a uno de estos asesinos narcotraficantes terroristas que que el ejército cogió preso pues nos decían y salió la noticia de los objetos que se pone para lo que ellos llaman la contra para que no les pase nada malo para que ponerme un rosario para que ponerme un cristo para que invocar a la santísima virgen maría para que poner invocaciones a la sangre de cristo eso no más bien yo yo me pongo ahí es un amuleto una medalla que me ha dado los el brujo miren en una ocasión una una señora me pidió hablar con el hijo que el hijo no podía dormir el hijo menor de edad creo que máximo tendría 12 años y le dije bueno pues venga aquí con su hijo y hablamos y pues hablé al frente de la mamá y pues lo primero que hice fue hablarle a la mamá y la abordé y le dije bueno usted va a misa no se confiesa no hay donde brujos no y el hijo contaba que veía personas ahí alrededor de la cama y en fin bueno y le dije hasta que la señora se acordó o no no recuerdo bien me dijo no padre en una vez una vez en una ocasión iba pasando un señor por la calle y le pedí que orara por mis hijos le dije señora eso se le hace a usted normal que pase ahí un señor por la calle y usted le entregue a sus muchachitos a que ore por ellos que más hizo no pues el señor les dio unas medallas le dije al hijo que estaba ahí tiene ahí la medalla sí déjeme la ver la vi perdón pero era una porquería una porquería a todos los hijos les dio la medalla que más hizo señora no me pidió una foto de mis hijos y las marcó con sangre dije mi señora a usted se le hace normal que pase un señor que no conoce usted le pide que ore por sus hijos le da unas medallas que usted no sabe de qué son porque ahí no está ni la virgen ni el ángel ni san miguel ni san benito ni nada de eso le parece muy normal que le dé unas fotos de sus hijos a un señor que no conoce que está pasando por la calle y que fuera de eso su lo marque a sus hijos con sangre y así estamos así estamos para qué ir donde el sacerdote para qué pedir la bendición donde el sacerdote si me encuentro es con el señor que pasa ahí por la calle que me da el amuleto de la buena suerte para qué para qué y entonces si así pensamos pues no tiene nada en que pensemos que incendiar una iglesia pues para qué eso no tiene nada no tiene nada en que como ocurrió hace poco en que nos robemos los copones con hostias consagradas no tiene nada ¿para qué? pero las cosas del demonio esas sí se respetan a esas sí les creo es el Dios demasiado medieval y eso hace poco me dijeron no sea medieval padre y como no saben lo que hablan pues eso en lugar de ser un insulto eso es un elogio gracias es un Dios demasiado medieval para estos tiempos modernos y que debe ser sustituido Dios ya sobra y debe ser sustituido por las supersticiones y por todas las perversidades diabólicas ¿acaso no estamos viendo estas y no estamos sufriendo estas perversidades? todas estas cosas que de modernas no tienen sino las tecnologías con que se les hace propaganda como la televisión el correo electrónico las redes sociales donde no hay fe donde al conocimiento seguro de la revelación se sustituye la mistificación es fácil que nazcan invenciones de todo tipo elaboraciones fantásticas hechas por el ser humano para el que esté anclado en la palabra de Dios todo lo que no es palabra de Dios es simplemente humano y cuando el hombre no sigue a Dios termina acomodándose a los designios del diablo dice el padre Gabriel Amor repito esa frase cuando el hombre no sigue a Dios termina acomodándose a los designios del diablo y prueba de esto son todos estos rituales que hemos venido viendo en los últimos años que se firman no sé qué los brujos que se hace no sé qué los brujos que se van a hacer el negocio y yo no sé qué traigan a los santeros de todo esto que son puertas al diablo puertas abiertas al diablo todo esto son puertas abiertas al diablo vamos a un breve corte musical y ya regresamos estamos dedicando este programa y creo yo que vamos a dedicar una serie de programas a hablar sobre estas puertas abiertas al diablo puertas abiertas que hemos venido viendo de una manera más masificada publicitada en medios de comunicación redes sociales y parece que no pasa nada pues si pasa mucho porque son puertas abiertas a nuestro enemigo al demonio son puertas abiertas a la ofensa a dios primer es el pecado contra el primer mandamiento y además es un mensaje muy claro pues sobran los curas sobran la iglesia sobran los sacramentos sobran la virgen sobran los santos sobran los ángeles pues entonces si eso es muy medieval como hablan si eso es muy medieval pues destruyámoslo acabémoslo es la famosa lo que hoy día se llama la cultura woke donde se quiere acabar todas esas tradiciones esos esos valores y hay muchos que hablan de esto como una cosa positiva no le vamos a a a solucionar el problema le vamos le va a llegar el dinero le van a dar el puesto se va a curar qué horror qué horror qué mentira se interroga a los muertos para tener respuestas de todo tipo pero estamos en una sociedad desesperada por respuestas una y eso es legítimo y eso es legítimo y aquí una toma de de conciencia por parte de nosotros los los sacerdotes los ministros del evangelio qué tipo de respuestas estamos dando a la sociedad actual si yo si yo les estoy hablando de lo que les habla la revista de que se separaron de que se juntaron de que se fueron de vacaciones de que el equipo A le ganó al equipo Z si si yo le estoy dando la respuesta si yo como sacerdote como ministro de Dios le estoy dando la respuesta que da la revista pues para que van a una iglesia la gente desesperada desesperanzada se habla que hoy día hay una crisis de esperanza muchos jóvenes prueban el espiritismo por simple curiosidad se hace espiritismo de muchas maneras el juego el juego del vaso la lectura del chocolate el juego de la mesita la la guija se hace espiritismo con la grabadora magnética con la escritura automática y hay escuelas de espiritismo hay cursos de espiritismo este este las constelaciones familiares eso es puro espiritismo eso es puro espiritismo que se vende como algo para arreglar matrimonios falso de toda falsedad espiritismo puro se trata de caminos inútilmente recorridos desde tiempos inmemoriales y eso lo dice el padre Gabriel amor pero aquí lo lo digo desde tiempos inmemoriales desde la creación de Adán y Eva no sirven esos caminos no sirven el hombre hace las veces de Dios que habita en todos los elementos de todos cuida y presente sobre la tierra no está ausente del cielo y no solo se sirve de los elementos sino también de todos los seres que viven en los elementos de los terrestres acuáticos volátiles para alimentarse de ellos para su comodidad y no solamente el hombre domina los animales con la crueldad sino que también los gobierna los asiste los adiestra el hombre que progre universalmente sea los seres vivientes sea las cosas inanimadas es en cierto sentido un Dios es esa tentación que hay siempre en nosotros desechar a Dios y convertirnos nosotros en Dios es esa tentación que viene desde desde el desde el libro del del génesis ninguno ninguno puede alejarse de Dios ningún hombre puede alejarse de Dios y cuando se aleja la experiencia muestra el fruto de esto la experiencia muestra esos sistemas que se han alejado de Dios cuáles son cuáles han sido las consecuencias uno uno nota uno ve una herida profunda en el alma de estas personas que han nacido o crecido que se han educado bajo el régimen opresor de alguno de estos sistemas hay un libro que se llama el esbirro escrito por un marino ruso Sergei Kurdakop y él cuenta él narra que todos los días al llegar a la escuela en la Unión Soviética en la etapa de la Unión Soviética lo primero que le decían los profesores a los niños era recuerden que Dios no existe imagínense todos los días un niño creciendo con con esa premisa recuerda que Dios no existe pues que pasó el índice de alcoholismo en Rusia en la Unión Soviética enorme no hay no hay un sentido de la trascendencia porque como no hay alma no hay un alma inmortal no hay valores trascendentales entonces al no haber valores trascendentales yo para que me voy a esforzar entonces son trabajos miserables miren todas las consecuencias que se derivan de esto es una visión del hombre que no lo enaltece lo denigra y por eso es necesario mirar a este enemigo del hombre este enemigo del hombre que viene no a denigrar al hombre sino que viene a destruir al hombre el demonio y lo y lo quiere destruir de mil maneras que rabia que odio el que nos tiene ya lo dice la sagrada escritura la envidia por envidia del demonio entró el pecado al mundo por eso se ha dicho que la envidia es un pecado diabólico terrible 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 uno sentir envidia de 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 alguien es la incapacidad de alegrarse por el bien del otro y vaya que vaya que lo hay Dios mío vaya que lo hay y y esto este enemigo pues rezamos todos los días padre nuestro y en una de las invocaciones en una de las peticiones que le hacemos a a dios padre es líbranos del mal en en latín es líbranos del malo líbranos del malo porque dice el catecismo de la iglesia católica que en el numeral 2864 catecismo de la iglesia católica numeral 2864 en la en la invocación en la petición líbranos del mal el cristiano pide a dios con la iglesia que manifieste la victoria ya conquistada por cristo sobre el príncipe de este mundo sobre satanás el ángel que se opone personalmente a dios y a su plan de salvación esto se lo tenemos que pedir a dios solos no podemos es una de las peticiones que le hacemos a dios en el padre nuestro la oración perfecta la oración enseñada por nuestro señor jesucristo entonces cómo vamos a pensar que por nuestras propias fuerzas vamos a vencer al mal si jesús el hijo de dios nos enseñó a pedir líbranos del mal este mal este mal pues es una persona es el demonio es el ángel caído que tiene o que se presenta como con una serie de características se presenta como homicida es homicida desde el comienzo así así lo presenta la 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 sagrada escritura se presenta como padre de la mentira por ejemplo en en juan capítulo 8 versículo 44 es mentiroso y padre de la mentira san pablo se refiere en la carta a los romanos capítulo 1 versículo 21 muchas veces los hombres engañados por el maligno es un padre de la mentira padre de la mentira homicida en el apocalipsis se le presenta como el acusador y es el envidioso miren la cantidad de 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 características horribles con las que se describe el demonio homicida mentiroso acusador quiere imitar a dios es un falso es un falso quiere imitar a dios mentiroso y por ser mentiroso y no reconocer ningún otro valor que no sea su éxito el diablo el diablo se sirve de cualquier medio para lograr su objetivo de destruir al hombre miren por ejemplo en las tentaciones a nuestro señor el diablo usó la palabra de dios se vale de cualquier cosa no tiene escrúpulos no tiene escrúpulos vaya 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 hay que rezar mucho no tiene escrúpulos le presenta la palabra de dios pero de una manera engañosa mentirosa se se manifiesta como un ángel lo dice san pablo en la segunda carta los corintios esos tales son falsos apóstoles operarios deshonestos que se disfrazan de apóstoles de cristo y no es de extrañar pues si el propio satanás se transfigura en ángel de luz parece normal que sus ministros se disfrazen de ministros de justicia no es no es fácil hay veces reconocer la la seducción la voz seductora del demonio porque se viste como ángel de luz porque usa medios como la palabra de dios a diferentes santos les pasó que no que el demonio se les presentó y no supieron discernir en ese momento por ejemplo Dina Belanger canadiense que el demonio se le presenta en forma de su director espiritual y ella no supo reconocer que era el demonio ella supo reconocerlo fue por lo que le mandaba hacer pero después de varios tiempo porque el demonio le mandaba hacer cosas exageradas que ayunara más que se sacrificara más que durmiera menos pero de una manera exagerada y ahí lo pudo reconocer el demonio es muy sutil es el más astuto esa es otra característica astuto lo presenta el libro del Génesis y el Papa Francisco nos ha dicho precisamente por esta astucia por esta dificultad que con el demonio no se habla con el demonio no se dialoga y de ahí la importancia de primero una confesión frecuente sin caer en escrúpulos pero una confesión frecuente ya iremos a hablar en otros programas de los medios que tenemos de los de las armas que tenemos para defendernos y vencer al demonio al príncipe la mentira voy a dejar estas ideas por el momento aquí la importancia de una buena confesión de manera frecuente repito sin caer en escrúpulos hacer un examen de conciencia es muy importante tener un director espiritual hay que tener un director espiritual uno mismo no puede ser juez y parte o porque se va a condenar siempre o porque se va a autoabsolver siempre y esto es un riesgo que hoy día hay hoy día hay que haya personas que van por ahí sin ningún tipo de orientación y no aceptan ningún tipo de orientación salvo la de ellos bueno pues en fin pero la importancia de un director espiritual la importancia de una confesión la importancia de la vida sacramental la eucaristía frecuente la confesión frecuente y la importancia de los sacramentales el rosario el agua bendita la sal bendita esos son medios que nos ayudan a nosotros para discernir para proteger y para vencer al demonio pero ya iremos hablando en los próximos programas sobre esta acción del demonio y sobre cómo nosotros podemos protegernos y las consecuencias de estas puertas abiertas que desafortunadamente no solamente en nuestro país sino en varios lugares del mundo se están abriendo al demonio que Dios los bendiga un feliz día para todos